y señores gracias por estar con nosotros muy anticipado este episodio y aquí tenemos al señor Jerry bienvenido Jerry muy contento de verdad de poder estar aquí otra vez y nada para venir con el análisis de Canadá que fue para mi yo diría que es 10 de 10 10 de 10 yo creo que eso es más por todo lo que hemos vivido yo creo que si mucho safety car el Buda que salió muchísimo señores es increíble el Buda salió más que Checo Pérez en el tiro de cámara literal loco Checo Pérez salió dos veces en la salida y cuando produjo el safety car no solamente eso sino que en los blogs que grabó el Buda en los dos blogs que grabó el Buda y Trotmans en el primero Cenizo salió en la cámara no 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 Lawrence señores Lawrence Lawrence es uno de los presentadores que nosotros cariñosamente le decimos Cenizo porque somos colegas y hay confianza para decirle así y en el último blog que hicieron posterior a la carrera cuando el Buda y Trotmans estaban en church ahí grabando salió Omar el ex team principal de Alpin exactamente que por cierto que es lo que está haciendo ahora él bueno él yo creo que va de pasarela al paddock pero él no está involucrado en nada sí o sea él como que se quedó esperando al Buda a ver si le hacía caso y el Buda nada se le hacía caso y después siguió siguió por ahí que ojo fue un fue un un seguidor de nosotros que detectó en youtube que él estaba ahí en el minuto 944 en el último blog que hicieron las dos veces las dos veces bueno pero en voz de Trotman y Buda quiero agradecer a todas las personas allá en Canadá que han lo han recibido con un con mucho cariño y con gran calidez sobre todo hay una patreona allá de Anibel que que hasta le compró regalos a los patreones y allá se juntó con ellos y me siento muy contento por ellos porque concho no pudieron elegir una mejor carrera para ir claro creo que ha sido la mejor carrera del año de lo que va y cuidado evidentemente y cuidado si la mejor de Silverstone 2023 verdad amigo te puedo decir que para el Buda no fue ay 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 no fue un domingo atractivo pero es un amante del deporte si si pero sé que en el fondo él sabe que se dio un fin de semana tremendo la sal budiana desde las prácticas la sal budiana se llevó los dos ferraris bueno y como ustedes saben esto es rapidito señores miren hoy vamos a hablar de carrera voy a hacer un intro rápido solamente dos cosas la tengo anotada aquí para que no se olviden próximamente estaremos anunciando una rifa para los patreones tanto de Gepiono Podcast y Gepiono F1 empezamos a hacer preguntas de que quieren que rifen entre las opciones estaba un iPhone 15 Pro Max sobre todo con la inteligencia artificial ahora que viene para Apple que solamente estará disponible un iPhone 15 y iPhone 16 que va a salir en octubre o sea que el que tiene un 14 para abajo estará también estábamos ponderando una televisión de 60 pulgadas pero la gente no cae enganche nadie le hizo caso a la televisión usted no puso la marca la gente y es el tema usted solamente dijo un Smart una TCL una TCL una Roku una Roku una Roku pero voy a anunciar esto usted solamente usted está participando automáticamente si es Patreon pero le voy a dar esta sorpresa va a ser más de un premio el primero se va a rifar en julio y el segundo en agosto el primero va a ser un iPhone 15 Pro Max y el segundo en Gpiano Podcast mañana yo lo voy a anunciar si usted vive fuera y no escucha el otro podcast no se preocupe que se va a anunciar en redes sociales pero solamente tiene que ingresar a patreon.com diagonal Gpiano F1 y automáticamente usted en Patreon ya va a estar participando entonces señores con esto arrancamos el podcast antes de irnos directamente al análisis de carrera quiero que hablamos un poquito sobre las prácticas que empezamos a ver destellos de que Mercedes de la nada de repente estaba ahí arriba claro dominaron las prácticas sobre todo Lewis Hamilton hasta que llega la Quali Miguel vamos a pasar contigo que viste en la práctica tú sabes que el Mercedes en Mónaco no desde Imola ellos llevaron el último paquete de actualizaciones y cuando se termina de Imola ellos salen felices ellos dicen yo por primera vez entendemos que lo que decía la computadora sobre el carro lo pudimos llevar a la pista salen bien de ahí vamos a Mónaco Mónaco es un circuito que tú sabes que tú no puedes medir las mejoras pero como quiera ellos midieron y ellos salieron de Mónaco contento llegamos entonces a Canadá y en las prácticas vemos como oh pero los Mercedes tan rápidos tan rápidos en tanda larga en a una a una vuelta a una vuelta también combustible lleno entonces ya no empieza la pregunta puede seguir pasando eso en la práctica 2 y en la práctica 3 inclusive en la en la 3 vimos como Hamilton si me voy a no me falla creo que fue el más rápido claro si y más rápido y Russell fue el número 2 y Russell fue el número 2 que hay rumores que incluso de los 3 aún Russell se vio bien en las prácticas pero estaban usando los seteos del garaje de Hamilton correcto eso dicen por ahí eso no yo no creo eso bueno eso es lo que se dice eso es lo que se dice no y ellos no tuvieron tiempo de poner el auto puesto a punto porque la práctica 1 cayó un granizo que prácticamente no se pudo rodar práctica 2 totalmente mojado le dicen los granizos de Trotman ¿sabes por qué? ¿por qué? a ver porque Trotman y aquí lo voy a responsabilizar a él ¿qué pasó? decidió a llegar a la carrera parece que estaba muy emocionado y él parece que nunca había visto granizo ni ardilla ay Dios y desde que cayó un granizo el hombre subió una foto y dijo se canceló la práctica y fue correcto los DM de Gepion F1 lo inundaron gracias a ustedes gracias a ustedes de estar desinformando me perdí la práctica yo que no estaba atento a las redes sociales no me percaté y después borré el caption y dejélo granizo ahí pero parece que son cosas que pasan a veces cuando uno no ha visto granizo por primera vez entonces eso fue lo que pasó por eso por eso fue el impase y el error y pedimos disculpas a nuestros seguidores por haber hecho esas declaraciones que tuvieron no hay que hacer un show porque fue práctica uno claro correcto pero de las pocas veces que nos hemos equivocado y tenemos que admitirlo y pedir disculpas sí 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 ellos 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 entienden entonces vamos directamente a la a la clasificación como se esperaba cayó un poquito de lluvia pero vamos con lo primero bueno Checo no pasa que uno wow Checo Pérez luego de este contrato que le dan de dos años que nadie ni los mexicanos ni su papá ni él entendió increíble mano como logra dos años men se dice que es un uno más uno yo creo que que no que no exacto porque los contratos de fórmula uno sabemos que te dicen dos años pero una cosa es uno más uno y otros son dos años garantizados se rumora que es uno más uno pero hay que esperar no no evidentemente fue la gran decepción Checo Pérez en la clasificación de 18 o sea incluso Logan Sargent quedó por delante de él Logan Sargent el sargento el sargento sí quedó por delante de él Gasly Gasly Ocon Richardo Richardo Tsunoda o sea y la máquina y las herramientas que tiene Checo Pérez es verdad que ya el Red Bull lo vamos a decir que no es un auto abusivo como lo era pero todavía sigue siendo autodominante Jerry 6 de 9 6 de 9 para aquellos que están diciendo que la fórmula volvió 6 de 9 6 de 9 que le tenemos que le tenemos que dar más crédito a Max sí pero todavía no me vengan con cotorra y para lo que viven fuera no vengan con con barrabasadas que ustedes saben muy bien que aquí nosotros tratamos de decir las cosas como son claro entonces no es posible que Checo Pérez viviense del contrato con ese monoplaza no esté rindiendo a un nivel que no pueda ni siquiera pasar a la Q2 estamos estamos repitiendo lo mismo del año pasado y yo estoy empezando a creer que es lo que tú dices hermano desde Miami al hombre se le mete una sal que no hay forma o sea la maldición de Miami con la diferencia Jerry de que sí que es verdad que hay más competitividad que este año y por ende ya se está reflejando en la posición que él está hoy está en quinto todavía se salvó porque los Ferrari bueno más adelante hablaremos de eso tuvieron DNF pero él pudiese estar hoy más feo evidentemente o sea más lejos en el quinto lugar claro que sí me refiero claro que sí 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 no y él va para abajo o sea él va viendo su performance semana tras semana él va para abajo no claro y los y supóndole a eso y perdón que te interrumpa Miguel que ya los Mercedes aparentemente pues mejoraron muchísimo Checo está en un quinto lugar atrás él está adelante de Piastri y los dos pilotos de Mercedes ahora Piastri le descontó 10 puntos Crosses le descontó 15 y Hamilton le descontó 13 o sea que si él si él no mejora en dos carreras más o tres carreras está moviendo que ya la ventaja que él va a tener él va a tener un Piastri ya casi igualando los puntos de él en el campeonato entonces no creo que para eso fue lo que lo contrataron y Checo Pérez le va a costar a Red Bull el campeonato de constructores lo dijimos en Miami y mira como o sea ha venido de menos de más a menos el Red Bull y Checo Pérez pues le ha costado unos puntos importantísimos eso es así pero vamos a pararlo ahí porque tú sabes que hemos mandado un poquito más en eso vamos ahora ya a finalizar la calificación con la gran Paul de George Russell como le llama el Buda el hombre y volvió el ala que se lo robó a ¿cómo se llama ese jugador de alas? el Jet Jason Terry Jason Terry no 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 pero ni él sabe que es Jason Terry yo creo que él lo sabe bueno pero George George Russell logró una una gran calificación Max Verstappen hizo el mismo tiempo que él algo que no se veía desde el 97 desde el 97 cuando Schumacher Jax Villeneuve y Nick Hacking y no el compañero de Villeneuve Hans Heiner Frensen hicieron los tres el mismo tiempo hicieron los tres el mismo tiempo parece que estaba dañado el reloj en el 97 no sé estaba dañado estaba dando lo mismo pero bueno el punto es que que mucha gente se preguntó por qué Max Verstappen entonces quedó segundo y lo que pasa es que como George Russell pone el tiempo primero le toca a él le toca a Max Verstappen y ojo que la vuelta de Russell en la Q2 fue más rápida que en la Q3 y la de Hamilton también y la de Hamilton fue de 1-11-979 yo creo que tiene que ver creo que en condiciones climáticas porque incluso Hamilton que se estaba viendo muy bien en práctica sin Q1 y Q2 dominando dominando quedó tuvo una Q3 pésima muy pésima o sea él en la última vuelta no se encontró con el carro el carro no no tuvo grip pero y ahí mismo se le fue se le fueron yo diría las oportunidades de quedar delante de Russell para él no tanto quedar por delante de Russell sino para él competir por una victoria porque lo que por lo menos en la Quali y en las prácticas el Mercedes demostró que estaban ahí para ganar claro que sí no no era seguro pero estaban estaban en el conjunto sí pero eso también va de la mano con lo que tú mencionaste con la temperatura en pista él no pudo poner el el neumático blando en punto por las condiciones climáticas de la pista que eran incómodas bueno y ahora sí entramos oficialmente al análisis de carrera no reacción ni resumen esto es análisis porque mucha gente dice que hablando de Alvaro Romeo estoy analizando la carrera no analizando el el sótano no pero también esto es claro si hay alguna cosa que nosotros tengamos tenemos que excavar ahí la vamos a sacar claro pero no antes queremos sin antes de iniciar el análisis de carrera recordarle que el día comienza por los pies por eso usted debe utilizar maderas finza entrarse a la página de instagram a la cuenta de instagram perdón de finza wood o maderas ibéricas y ver ahí el repertorio ya ustedes vieron mi hogar se lo presenté formalmente ya mucha gente me empezó a escribir que lo inviten aguanten que como ustedes en las dos tomas que ustedes vieron o que están viendo eso es yo estoy pensando de poner mi cama en el vestidor pero ahí ustedes pueden ver la belleza que radica en un hogar cuando usted le pone madera finza sobre todo tiene muy buen precio o sea que no sé cuando usted vaya a remodelar su hogar o si usted se está mudando lo primero que tiene que pensar es la madera porque eso le va a hacer la mitad eso le va a resolver la mitad del asunto eso es así pero falta algo en el comercial cuidado cero piso de bolita cero piso de bolita no andamos piso de bolita aquí estamos ofendidos me quieren cancelar la gente claro me quieren cancelar hay un movimiento no no eso no es hay un movimiento eso es que los mexicanos también tienen mucho piso de bolita jerry ¿qué fue lo que más te llamó la atención de las primeras cinco vueltas yo creo que yo sé que es de las primeras cinco vueltas fue como Russell se mantuvo la primera posición ah no fueron los has pero no me contaste claro y los has con ese full wet no no también si fue Russell perfecto no también Russell que se mantuvo detrás delante de Max y no y los has señores que estaban de risita al comienzo de la carrera de la carrera yo dije bueno estos tigres van para adelante pero de buena primera se paró la lluvia y el full wet para atrás y el intermedio pues ahí fue el que empezó a marcar territorio yo no lo veo mal lo del has jugándosela quizás con los dos no lo hubiese hecho lo hubiese hecho con uno quizás con el que iba más o con el de atrás lo hubiese podido hacer o si te la quieres jugar con el de adelante Magnussen pues hazlo con Magnussen solamente y ve a ver hasta donde tú puedes llegar porque si el agua te sigue dite el golpe claro pero si el agua no siguió como fue lo que pasó y empezó a secar ya entonces tú vas a volver hacia atrás no importa todo lo que tú recorriste y a quien tú le pasaste ahora yo tengo una pregunta ahí una que me surgió si le hubiésemos puesto a Checo Pérez esa sweat lo hubiese ayudado a quedar dentro del top 10 no con un Red Bull un RB20 no no lo que pasa es como vimos después como en 6 vueltas ya ya dejó de llover y se estaba secando muy rápido la pista ya la ventaja que tenía los Haas ya no ya ahí mismo ya no tenían ventaja entonces ya no era suficiente el golpe hubiese sido si si empezaba a llover y por eso te digo que un equipo de atrás no tan mal que lo haga no no pero te la jugaste con los dos debiste jugártela con uno para tú asegurar el otro en condiciones normales y jugar dos estrategias distintas si salió safety car en la vuelta 7 le iba a salir muy bien la estrategia porque ellos se quedaron en pista y como tú dices empezó a secar entonces ellos iban para atrás Kevin Magnussen avanzó 8 posiciones incluso le adelantó a Hamilton le adelantó a Alonso y estaba justamente detrás de Piastri casi adelantándole entonces ahí justamente en ese momento paró la lluvia y el fútbol no vas bye bye vimos que como tú dices George Russell pudo aguantar a Max Verstappen fue una salida limpia muy buena fue limpia de todos los pilotos creo que el único toquecito que hubo fue con Checo fue entre Ocon y Checo que parece que bueno yo no voy a decir nada pero eso es lo malo de tu clasificar atrás cuando clasificas atrás y le sumas esas condiciones de pista tú estás expuesto a lo que sea a que uno no te vio no dobló bien una chuza por atrás lo que pasó en Mónaco o sea lo que pasó en Mónaco tú tienes un carro que para que tú clasifique que top 5 top 6 ponle top 10 top 8 para llevarlo para llevarlo suave pero no ok entonces adelantando un poquito a la carrera luego Max Verstappen adelanta a George Russell si como hasta ese punto dame la comparación que tuviste entre el Mercedes y el Red Bull el Mercedes se vio bien el tema es que Russell cometió muchos errores en la carrera entera entonces eso le quitó eso le quitó también un poco de lo que se pudo llegar el monoplaza en sí ya en seco el monoplaza en seco se ve era rápido era muy rápido pero nunca pudimos ver esa batalla porque ya cuando estaba seca totalmente la pista Russell estaba en una quinta posición cuarta posición tratando de pelear por el podio o sea que nunca pudimos ver Russell peleando con con Norris y Verstappen ya en seco full pero el único que tiene la culpa de eso es el mismo es Russell porque él salió en la pole señores es increíble como como van cogiendo patrones como cada quien se va generando o como quien quien cada quien hace su legado cada quien cuando un cuando un patrón se repite y a lo que me refiero a George Russell desde William le decía Mr. Saturday si porque tremenda calificación muy rápido muy veloz pero y sin lluvia también todavía hoy George Russell en el 2025 no maneja la presión lo vimos en Jeddah el año pasado lo vimos en en Singapur en Singapur este año no no fue en Singapur el año pasado cuando en Singapur perdón en Singapur lo vimos que pudo haber quedado podio para que tenía Hamilton atrás claro claro él estaba en el podio él estaba en el podio y lo perdió y lo perdió y en Australia este año que se lo pegó a Don Zier detrás de Alonso que fue un error de él que se lo pegó a Alonso claro que sí pero pero ayer en Canadá fueron varios errores que él cometió yo le conté cinco y el tema es que no hubo un sexto y ahí fue en la maniobra que él le hizo a Hamilton por Hamilton no 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 voy a decir que sea por por Hamilton porque yo te te voy a decir Hamilton lo estranguló hasta donde donde más pudo o sea Hamilton ahí le jugó le dijo bueno estamos hablando ya en las últimas vueltas sí ya en las penúltimas está peleando el tercero Hamilton dice yo lo yo lo voy él me va a pasar él va a tener que coger agua y la cogió la cogió y y ponerse en la parte derecha del circuito de la recta que pasa esa es la parte que está húmeda entonces Russell como quiera se metió por ahí porque ese fue el espacio que Hamilton le dejó básicamente le dijo si tú me quieres pasar tienes que pasar pasar por ahí pero queda el tema a Russell se le movió ese carro sí él tuvo suerte que lo controló pero ahí fácilmente los dos Mercedes hubiesen ido pero yo te voy a decir algo en la última vuelta oye no 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 en esa maniobra sí sí claro tú la repites diez veces y yo me atrevo a decir que ocho veces chocan claro que sí pero claro y ahí es que como tú dices eso y tú mencionas eso ya me convence de lo que yo vengo pensando Mercedes ya este año está haciendo todo lo posible para que George Russell tenga mejor resultados que el Lewis Hamilton no importa las consecuencias porque cuando usted ve un piloto como George Russell que ha cometido muchísimos errores en esa carrera sacrificar el hecho de que le dijeran como que peleen pero limpio hermano usted tiene una posición 3 y 4 con dos DNF de Ferrari y un Red Bull bueno un Red Bull también con DNF sí porque te la vas a jugar terminando la carrera correcto Hamilton incluso había pedido soft en la última parada en el último safety car que ocasionó Carlos Sainz y hubo un silencio extraño bueno le dijo que no que yo no pensaba en que iban a llegar hasta el final no y también por la temperatura en pista porque le costaba poner el estaban viendo que el automático duro estaba mucho mejor sí porque lo que escuchaban en el radio yo no voy a ir con esas conspiraciones tampoco porque no es mi estilo correcto pero en esa acción donde está finalizando la carrera Hamilton está 3 Russell está 4 sabemos que George Russell tiene mejores neumáticos pero entonces pídeselo a Hamilton mejor da la orden de equipo porque tú quieres arriesgar cuando tú estás luciendo tan bien y es la primera vez en la temporada que tú tienes esas luces tú dejaste que George Russell atacara a Hamilton arriesgándose de esa manera con todos los errores que ha cometido que todos aquí sabemos todo el que vio la carrera sabe que George Russell no estaba bien no estaba estable estaba nervioso estaba bajo presión George Russell bajo presión no es un buen piloto fue una carrera difícil sí incluso para mí el hecho de perder un segundo lugar como mínimo con todos esos errores pero el mismo Toto Wolf en la carrera le decía focus George focus George como Toto Wolf dónde está el 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 team principal que sabemos que es Toto Wolf que toma las decisiones frías no se está viendo ahí lo que se está viendo ahí Jerry para mí es que hay como un acto de retaliación hacia Hamilton sí claro incluso el mismo Hamilton el mismo Hamilton se ha divorciado se ha separado un poco porque él obviamente tomó su decisión claro que sí pero ahí parece que hay un tema y justamente cuando terminó la carrera sabe que Hamilton siempre dice no muy positivo en la fábrica han hecho un trabajo excelente y Toto Wolf le dijo como que hemos sacado el compositivo de día de hoy vimos que el carro dio un paso y Hamilton silencio o sea el silencio hasta se quedó un tiempo y asentado con la cabeza que no o sea que lo que hicieron con él no estuvo bien a Hamilton le preguntan que si quiere gomas duras nuevas que esa es la que él tiene para cuando si quería entrar en el safety car después del último safety car él dice él pregunta por la soft le dicen no todavía faltan como 15 vueltas faltaban 14 vueltas exactamente no creemos que vamos a llegar perfecto ok le dicen medias y el mismo Hamilton dice no entonces está bien entra y pone sus duras pero que pasa después se da cuenta que el piloto de adelante que era Russell tiene neumáticos medios tiene neumáticos medios cuando él pregunta por él ellos le dicen no es que Russell puso las duras antes y es verdad en el sting anterior Russell había puesto las duras nuevas que tenía entonces Russell lo que tenía era una media una media nueva medias nuevas entonces ahí quizás que yo voy yo digo con Hamilton debieron no sé si esa estrategia de al final dejarlo con las gomas duras o sea porque a él le pusieron a él le pusieron media en el sting anterior si era mejor si era mejor tú ponerle las duras en el sting en el primer sting y después tú finalizar con medias o ir si pasaba un 60 car o irte ya como hicieron Max con duras ya el sting completo no sé qué pasó ahí obviamente cambiaron la estrategia con Russell y ahí fue lo que él ya lo como que lo dejó ya era solo básicamente en la batalla porque claro las gomas de Russell eran mucho mejor que ese neumático duro que ese neumático duro a equipos como Red Bull no le funciona y a Mercedes tampoco le anda funcionando en este auto esa goma nada más está funcionando en lo McLaren si y para mí lo que debió de pasar y disculpa que te interrumpe Julio es que no debieron de entrar a Hamilton debieron dejarlo con la goma media como estaba como se quedó Max como se quedó Lando como se quedó Oscar Piastri y demostraron al final de la carrera que ese neumático andaba bien era el mejor neumático era la mejor estrategia lo que pasa es que ellos no querían pues dejar a Hamilton dentro y que Russell pierda la posición y entra a Russell porque Russell es que está alante de Hamilton exactamente ellos no querían eso y por eso entonces lo enviaron a los dos a los boxes yo creo yo vuelvo digo yo no soy conspiranoico pero yo creo que de manera sutil el equipo de Mercedes está haciendo un trabajo oye bien de manera muy sutil por darle las herramientas a George Russell para que su confianza crezca porque es un trabajo que ellos deben ellos deben hacer con miras hacia un 2025 para que él se empodere ser piloto número uno porque Hamilton no va a estar y yo creo que en esta carrera lo vimos claro lo vimos yo creo que en esas últimas vueltas donde le dicen a Russell básicamente que pelee con Hamilton arriesgando el 3 y el 4 fue precisamente un mensaje a Russell como empodérate haz crecer es tu momento haz crecer esa confianza porque la necesitamos porque hemos visto anteriormente o casi siempre cuando él está en posición de podio que la caga lo echa a perder no y yo lo dije en el episodio de Miami de análisis es que él no está preparado para llevar a Mercedes a ser campeón a hacer nada y no la cagó no tiene la madurez todavía y no la cagó pero él debió ganar esa carrera incluso la maniobra que le hizo Oscar Piastri que los dos chocaron para mí eso fue una imprudencia de Russell ya Piastri estaba adentro ya si totalmente totalmente eso es uno de los errores que yo que yo le puse porque con ese pero cuéntate 5 errores a George Russell 5 errores 5 errores y con ese error Russell está a nivel de checo entonces básicamente no no es que él manejó una carrera fatal independientemente él tuve eso es como cuando tuve la pelota que tuve el marcador ah 8 a 0 se terminó el juego tú piensas que al pitcher lo mataron pero tú tienes que entrar a ver el box score a ver fácilmente quise ese pitcher y tiró 6 entradas de una carrera y fue al relevo entonces eso es lo que vemos por ejemplo con Russell el que lo ve al final de la carrera dice ah quedó en tercero sí pero eso no fue quedó en tercero él estaba primero se despistó andando primero después se salió en una curva entonces cuando tú vienes a ver todo eso pierde la posición cuando pelea con Piastri él pierde esa posición cuando se tiene que salir con Hamilton claro sí ahí es que pierde la posición con la pelea de Hamilton entonces él en un momento se vio que de estar 1 bajó a 2 3 bajó a 3 después bajó a 4 bajó a 5 él se vio en una quinta posición y no fue por performance del carro fue por errores de él fue él y decisiones tú sabes o sea de tu es ser muy optimista en tu atacar porque claro en esa curva de esa chiquen todo es quien te deje y hasta ahora mira te voy a decir algo Piastri Piastri está demostrando que es un novatico que él no le coge miedo a nadie nos vamos a traer a los dos sí eso está bien pero Piastri no le flojó pero para mí Piastri es más maduro que Russell en un momento de la carrera le preguntaron a él tú crees que tienes el pace para poder alcanzar a Max para pelear y él dijo y él respondió solamente yo sí lo que tengo que preocuparme por el que viene detrás otro piloto hubiera dicho sí déjame pasar a mí dígale a Lando que me dejes pasar que yo voy más rápido pero él decidió aguantar a Lando que incluso también lo dejó pasar a Lando en la salida de los boxes cuando cabrón la goma que otro piloto no lo hubiera hecho otro piloto novato se pone adelante porque lo que quieran es buscar protagonismo y Piastri ha demostrado que es un piloto no solamente rápido también muy inteligente y a pesar de la poca edad que tiene pues es bastante maduro y ojo para mí pues posiblemente dentro de 5, 6, 7 años puede pelear por un campeonato de Fórmula 1 o cuidado ya si para el 1026 yo voy a ponerlo le pusiste 7 años y es un viejo lo bueno es que Checo Pérez todavía estará en la cuadrilla de Red Bull al parecer por lo gnóstico que hemos visto de los contratos que le están dando pero yo creo que hablando ya de McLaren si tú me hubieses preguntado a mí que quién era el favorito o el más probable para ganar la carrera ya viéndole lo mismo para mí fue Lando Norris tuvo la mala suerte de que cuando le llegue el safety car no fue en el mejor timing para él pero creo que fue el monoplaza más rápido que vimos en el domingo no tú supieras que para mí el monoplaza con mejor ritmo vamos a ponerlo el problema es que el McLaren tiene algo para mí el más rápido era el Mercedes correcto correcto yo digo con mejor ritmo pero el McLaren el McLaren tiene algo y es que cuando las gomas se le caen a los otros equipos a ellos no y ahí es que ellos vienen y te sacan de la competición que eso pasó en el primer steam cuando ya el neumático de Verstappen del el intermedio ya se gastó ya dio lo que iba lo que iba a dar se recalentó porque la vida estaba seca ya el de Lando ahí fue que dijo no espérate ahora que falta en este hay vida todavía y Lando le sacó en un lapso de cinco vueltas como 15 segundos le sacó le sacó a Verstappen 8 segundos le sacó o sea rapidísimo es algo de que y eso es lo que vimos en las carreras anteriores o sea la carrera por ejemplo en Miami vimos la de Imola o sea el McLaren está aguantando los neumáticos en su vida si a un equipo le llegó a un 80% y se cayeron al McLaren de esos 80 a 100 ahí es que ahí es que tienen vida y a eso y eso es el piano hay que ponerle ojo porque eso puede influir mucho en carreras de con ya en seco si y de las que vienen que ya entramos al área a todas europeas o sea que ya explicamos la teoría del Buda que Max Verstappen tuvo la suerte del campeón no 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 porque aún la suerte lo que pasa que te dicen es que hey todo el crédito para Max Verstappen y se demuestra que es el mejor piloto de la Fórmula 1 y tengo ya dos años diciéndolo pero pero tuvo suerte no 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 porque te voy a decir tuvo buen timing ese safety car ah bueno pero se vengó de Miami lo que le pasó a él si es verdad ah si le pasó lo mismo hay que hacer un balance hay que hacer un balance pero son 6 ya de 9 que balance el diablo son dos cosas son dos cosas la primera es si está lloviendo y en un circuito donde hay paredes cerca como como es como este circuito de Canadá va a haber un safety car eso eso lo sabemos eso ya es parte eso es parte del juego entonces el safety car si eh no ayuda a Lando porque le borra las la ventaja que tenía y cuando y cuando entra a los pit no puede entrar no puede entrar de una vez y tiene que esperar una vuelta y cuando vuelve y entra sale tercero en vez de salir en vez de salir primero que se hubiese entrado de una vez ahora en el peor en el caso hipotético que él hubiese entrado y sale primero yo no creo que él hubiese podido aguantar a Verstappen mientras las pistas se vaya secando al menos que llegue el Red Bull a dañar el neumático pero mientras el Red Bull funcione en la en la temperatura adecuada y en las vueltas adecuadas a ese neumático Verstappen va a tener una ventaja a Lando eso eso es porque sí o sea el Red Bull tiene una ventaja al McLaren por eso entonces hay que esperar que más puedan exprimir esa vida del neumático y eso y ahí es lo difícil vámonos con los DNF de Ferrari hay Rigaxi creo que eso fue algo que nadie se esperaba incluso yo puse al Eccler ganador tú pusiste al Eccler ganador también segundo el Buda lo puso ganador creo que el Buda lo puso ganador pero el espíritu de Binotto reinó y también dicen ellos que que tuvieron un problema obviamente tuvieron problemas en la unidad de potencia pero dicen ellos que perdieron 80 caballos de fuerza sí pero solamente fue en el carro de Charles Lecler de Lecler exactamente pero también le afectó mucho ese rendimiento fue la falta de de prácticas a Ferrari sí yo entiendo que esa práctica 1 y 2 con poco tiempo y en lluvia pues le pasó el rolo a ellos y no de verdad que lamentable Charles Lecler que hizo una carrera terrible estrategia terrible pararon con estaba lloviendo colocan neumático duro jugándosela y ahí fue que pasó ese carro estaba como un jabón o sea yo vi el mapa estaban los pilotos aquí en un lado de la pista en el sector 1 y Lecler estaban en el sector 3 lejísimo entonces también en ese mismo momento cuando entraron recetean también el auto sí que duró como 10 segundos y ahí pierde muchísimo exactamente entonces ahí que fue lapeado incluso fue lapeado por todo el mundo yo creo que hasta Logan lo lapeó que no estaba corriendo no no si Logan lo lapeó que se retira es un síntoma del retiro no lo lapeó Logan pero lo lapearon más de 5 pilotos pero ellos empiezan mal desde la práctica desde la práctica porque ellos se quedan en la Q2 ellos no pueden pasar a la Q3 entonces ya ahí te dice que ese Ferrari tiene un problema entonces viene la carrera Leclerc sí tuvo un problema en el motor entonces pero Sainz no pero Sainz nunca se vio como con ritmo o sea Sainz nunca pudo avanzar el que trataba de incluso Leclerc con su problema Sainz nunca se le pudo poner atrás no o sea siempre estaba atrás entonces ya después vino la mala ya Leclerc le solucionaron el problema pero hicieron la mala estrategia de entrar para poner esa goma de seco que usted no hace nada sabiendo que viene una lluvia en 3 minutos para que usted hace eso haga eso bueno es que estaba muy atrás también no no te digo entonces halo 10 vueltas atrás tú entiendes que yo decía pero por qué quizás a los Ferrari o el mismo Hamilton tú no trata de hacer eso o entrar y poner intermedias nuevas porque yo vi que duraron 20 y pico de vueltas 30 vueltas con un neumático intermedio gatao por esperar la lluvia y te estaban diciendo en 15 minutos viene y llegó entre y trate de sacarle sacarle velocidad se quedaron en un trencito en un trencito en un trencito en un trencito que para mí eso le afectó a los Ferrari eso le afectó por ejemplo a Hamilton de que no lo pudieran poner en una en una estrategia más agresiva para tú tratar porque tú tenías el ritmo se quedó atrás de Alonso y Alonso le hizo poner 25 vueltas atrás y después que entran a los piques que el Mercedes se le va alante Alonso le saca muchísimos segundos ¿por qué? porque estaba perdiendo todo el tiempo el mundo atrás entonces tú lo hubieses entrado a los piques y le cambias totalmente eso hablando de esa esa partecita ahí que tú dices que Mercedes se le fue alante Alonso los piques de Mercedes están increíbles muy buenos los piques de Mercedes señores tan como nunca lo habíamos visto de hecho en Hamilton 2.2 2.4 le pasó a Piastri en Piz sí sí claro no perdón Alonso 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 que tenía que tenía un maldito tren como siempre pero como no había DRS la pieza estaba complicada o sea estaba difícil difícil pero bueno volviendo a los Ferrari Sainz lamentablemente se llevó a Alex Alonso sí que estaba haciendo tremenda carrera y creo que hizo el adelantamiento los adelantamientos del año a Richard increíble increíble pero de película eso yo me encarajé mi hermano yo dije wow en esas condiciones en esa curva el muro de campeones o sea él se puso en el medio de dos autos y luego volvió por retrovisor y se puso delante y dobló a la derecha o sea increíble algo muy duro Alonso muy mala suerte el Buda le dio suerte porque el Buda lo conoció a ella yo creo que fue por eso fue por eso el Buda estaba bendito con todo lo que no es Ferrari hablando en serio Alonso se merece estar en otro equipo competitivo déjale a William porque él va a estar compañero del propio que lo chocó Sainz se llevó a su compañero Sainz se llevó a su compañero error fatal feo de Sainz yéndosele el carro solo ah que la condición tú dices que se enchecó también sí ah que la condición se enchecó pero es que no son las condiciones es que hay 20 pilotos y están en las mismas condiciones toditos están cruzando por el mismo lado toditos si usted si se le fue a dos personas a dos pilotos el carro eso es culpa de ellos pero yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo contigo hemos visto después de la victoria de Sainz un descenso increíble después de la él está muy mal sí pero qué mal y yo creo que eso tiene que ver con la incertidumbre y la incertidumbre es que usted no sabe dónde te va a correr mañana pero espérate pero Jerry acuérdate que no lo hemos hablado aquí que Toto Wolf dijo el sábado que ellos le comunicaron a Carlos Sainz que ellos están enfocados en el futuro en Kimi en Kimi Antonelli él no dijo Kimi Antonelli él dijo nosotros estamos enfocados en nuestro joven piloto obviamente hace alusión a Kimi Antonelli y no dijo formalmente que Kimi Antonelli será el del 2025 pero todo indica eso cuando él dice ya se lo comunicamos a Carlos Sainz ahora qué pasa eso puede tener diferente lectura ellos le pudieron haber comunicado a Carlos Sainz el hecho de que mira estamos concentrados en nuestro piloto solamente te podemos dar un año y que Carlos Sainz quiera más de un año porque Carlos Sainz viendo que a Checo Pérez le dieron dos años oh pero ven acá pero yo soy un piloto de verdad yo soy mejor piloto que Checo Pérez porque a mí no me van a dos años bueno para muestra un botón los hechos están ahí los hechos están ahí no tengo que hablar más de Checo ni quitarle méritos porque los tiene pero hago la pregunta sencilla si a Checo Pérez le dan dos años porque a mí no me pueden dar dos años y Carlos Sainz se merece dos años y es un equipo top Carlos se merece tres años claro que sí y cuidado y cuando viene a ver la opción de él va a ser que da sensado porque no veo otra opción para él no yo creo que mi señor óyeme yo creo que él va a coger la opción de Williams yo también yo también óyeme vamos a hablar más más adelante de Logan Sargent pero yo creo que es evidente ya de que Carlos Sainz eh tiene que tomar la opción de Williams o o tomarse un año sabático creo que el Buda mencionó eso que eso podría ser una posibilidad aunque ese no 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 año sabático aunque también para esperar a Audi el que se va el que se va no encuentra eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero tú no sabes lo que pueda pasar yo tengo una teoría también y Charlo se fue yo tengo una teoría también si él quiere si él quiere a Audi espera a Audi que lo coja desde ahora yo tengo una teoría también si todo el que le quiere dar un año a Sainz en Mercedes Sainz que lo coja que inventó y le hace su centro en Williams como han hecho todos los pilotos jóvenes y un año que se queda en Mercedes que demuestre pues yo creo que también le abre las puertas a otros equipos yo estoy totalmente de acuerdo yo lo dije aquí desde un principio desde que Hamilton firmó con Ferrari yo pienso que la opción es Carlos Sainz en Mercedes pero vuelvo y digo Carlos Sainz no está haciendo nada para motivar los equipos Carlos Sainz lamentablemente después de esa victoria ha tenido un desempeño mal con un Ferrari que está caminando y un Charles Leclerc que está poniendo muy buenos números y yo hasta el año pasado pensaba que Carlos Sainz era mejor que Charles Leclerc pero Charles Leclerc está demostrando lo contrario en el peor momento para Carlos Sainz que no tiene asiento todavía Sainz en las primeras cuatro carreras consiguió dos tercer lugar y una victoria pero ya después en las últimas cinco carreras lo único que tiene es un tercer lugar tres quinto lugares y un DNF o sea como bueno DNF no pero no terminó en los puntos bueno es que él no corrió él le dieron no, él le dieron un DNF ahora tú entiendes o sea él no está aprovechando esa oportunidad que tiene con el carro con el Ferrari que está bueno pero ahora se le va a hacer hasta más difícil porque si entra en los Mercedes a la ecuación le va a quitar muchos le va a quitar unos puntos y unos lugares que él ya ahora será más difícil en cada carrera él conseguir ese segundo lugar ese tercer lugar ese cuarto lugar o una victoria sí, sí pero Salva no solamente Checo no pasó de Q1 no solamente Checo tuvo uno de los peores fin de semana de su carrera él no se conformó con ese gran premio solamente sino que él también hizo todo lo posible por salir perjudicado hasta para el gran premio de Momelo Cataluña con una penalización de tres posiciones para la próxima carrera debido te faltó algo ahí 25 mil tú Lulú también tienes que pagar de multa 25 mil dólares sin mencionar euros sí el equipo lo tiene que pagar al igual que tiene que pagar el carro que tiene que reparar por segunda ocasión si no me equivoco este año y lo chocó él solito él no fue peleando él iba solo en carrera él solo y después señores Checo está tan burlado que Checo agarró el carro y se fue él se olvidó del reglamento yo estaba viendo a carrera con leyenda y le digo yo pero que él hace que él hace y después empecé a aplaudir porque yo quería un safety car él agarró con su carro con el arelón doblado y botando pedazos por todos lados y eso lo llevó así y yo me pregunto yo me pregunto porque yo como fanático y yo creo que la mayoría de los fanáticos saben que eso no se puede hacer Checo no sabía que eso no se podía hacer yo creo que eso es tema del equipo el equipo obviamente no le convenía el safety car por Max por Max que está de primero entonces el equipo él choca pero el carro no se apaga camina sigue caminando él acelera el carro y sigue él el equipo es que tiene que decirle porque él no está viendo la condición del alerón el equipo es que tiene que decirle stop the car stop the car el equipo no lo hace porque no quiere el safety car pero ahí tiene la mala suerte que un rato después es que se sale Sainz y choca a Albon y ahí sale el safety car o sea y ahí ya el equipo ya entonces básicamente esas tres posiciones de penalización más esos dólares esos euros de multa la pagaron básicamente innecesario innecesario debieron decirle párese a un lado lo de Checo Pérez es lamentable yo creo que es algo psicológico ya yo no creo que sea psicológico yo creo que más de rendimiento ya porque psicológico no puede ser porque tiene dos años señores Checo Pérez tiene lo que casi nadie tiene en la Fórmula 1 incluso Helmut Marco dio una declaración de que el carro de él y de Max es el mismo que ya es algo psicológico o sea es que no hay forma tiene la herramienta tiene el mejor auto de la Fórmula 1 está muy intranquilo el RB20 y lamentándolo mucho y me cusan pero no sin paño frío es que no o sea oye que sean tus palabras y no la de Jerry ni la mía ni la del Buda ni la del Trotti que dicen que el Trotti es un papel que está jugando no yo no tengo problema con Checo pero la diferencia está en que lo que está haciendo Verstappen con ese carro intranquilo del RB20 pone a mucho a pensar que es que hay una o al que lo dudaba porque en lo particular para mí no hay una gran diferencia de ahora mismo de de cómo llevar ese carro o sea de de no voy a decir de talento porque si digo talento le estoy faltando respeto y no espérate no 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 pero lo que te digo por ejemplo es que es incomprendible como tú puedes carrera tras carrera tras carrera tras carrera tú tener esos inconvenientes y no poder sacarle el máximo y tú ves tu compañero que o gana o trata o queda segundo batalla y aún y se queja muchísimo porque cada vez que le pasan de una beta en la radio quejándose pero que tiene un problema que no él no está conforme con el carro ahora lo está llevando mi querido entonces tú tienes que llevarlo o sea tan sencillo como eso Checo ni habla mi hermano mira Checo ni habla por la radio Checo no se queja no no se queja nada o sea yo estoy inconforme Checo no se queja yo estoy inconforme con Checo Pérez men la representación que tenemos latinoamericana men cometiendo múltiples errores uno detrás del otro te van a decir yo estoy buscando view no importa no me estoy buscando view es que yo siempre lo he dicho y para mí que tú estás diciendo eso porque no tenemos un piloto para mí Checo Pérez es la nueva mona de la Fórmula 1 para mí antes era Bottas yo decía que Bottas era una mona pero la verdad yo prefiero a Valtteri Bottas como escudero que Checo Pérez porque Bottas no rompía carro por lo menos quedaba tercero cuarto quinto segundo le robaba a Paul a Hamilton Checo Pérez no le hace ni sombra a Max Verstappen men tú tienes el mismo auto eres un piloto de Fórmula 1 tienes mucha experiencia y tú como mínimo tú tienes que quedar dentro de los mejores 10 con esa herramienta poderosa del RB20 claro si le dieron dos años de contrato creo que es uno más uno creo que a él deberían de cortarle en el 2026 pues no lo cobran bajador para que venda gorra y polo che porque eso es lo que quieran como lo que era Richardo el año pasado que se ría foto foto allá que vamos para allá no nos va a dar tiempo de armar un segundo bloque que teníamos pero vamos a armar un bloque ahora luego de este de de pilotos que no deberían estar en el Fórmula 1 pero para cerrar con análisis de carrera hay que mencionar que los Alpín hey hay un chime hermano hay un chimecito pero yo creo que tuvieron un buen desempeño ayer en la carrera con todo y la penalización de Ocon Ocon logró quedar 10 sabemos que salieron 5 carros de la pista pero yo creo que ustedes fueron como digo ustedes digo trámenes el Buda porque eso fue en el último episodio trataron mal a Ocon ustedes no lo que pasa que Ocon no es mal piloto Ocon puede ser un hijo de perra pero para mí no es mal piloto lo que pasa Julio es que ellos quedaron 9 y 10 pero ellos quedan ellos quedan 9 y 10 es también a raíz de que tú tienes carros como el de Sheco y los dos Ferrari que quedaron fuera de punto es como por ejemplo cuando tú ves lo del Aston Martin que quedó 6 y 7 ese no es el lugar para ello en verdad o sea es el lugar que ellos consiguieron porque 3 carros top quedaron fuera fuera out pero las oportunidades hay que cogerla y creo que Gasly y Ocon hicieron su diligencia obviamente Ocon taquillado con el equipo porque Ocon le dijeron que dejara pasar a Gasly y Gasly cuando la carrera se iba a terminar que no pudo adelantar a Richardo Ocon dijo y no me van a devolver la posición y el equipo dijo no bye bye y obviamente eso también es parte de la vamos a decir del equipo está guapo con él no pero el mejor fue Ocon que preguntó eso entonces por usted lo votamos el equipo de que usted está hablando él no puede hablar mucho y él no tiene haciendo tampoco y él no tiene haciendo tampoco pero nada señores volvemos con nuestro próximo bloque aquí en Spotify y si estás viendo en YouTube no te preocupes suscríbete dale like que el nuevo bloque va a llegar más rápido que la app van reservas hablamos en breve